Ash es un niño de pueblo paleta A los 10 años se puede obtener un Pokémon principiante del profesor Oak, el experto en Pokémon de la ciudad No somos Ash, somos Wells Kekcho Y he dividido este tutorial en dos partes En las cuales explicaré a configurar el microcontrolador, como crear un carácter Y hacer un pequeño juego con 5 pulsadores ¡Comencemos! Parte 2 En el anterior video habíamos configurado el microcontrolador, agregado a la librería Y mostramos el primer mensaje, Pokémon GO presionar Start Acabamos de ver que el programa funciona correctamente hasta esta parte Ahora lo que queremos hacer es agregar los pulsadores para nosotros poder interactuar con el microcontrolador Para eso primero acabo de crear un void init port Y acá voy a colocar el add con 1 bits.psfg0xff y se convierte a todos los pines en digital Luego de eso voy a colocar que el tris b Voy a elegir primero ahorita el rb0 nada más Y ese pin va a ser nuestro Start Ahora aquí voy a poner un if por b bits.rb0 Es igual a 1 o idéntico a 1 Que haga una función Pero acá me estoy olvidando de algo Y ese int con 2 bits.rbp Está igual a 1 Si has visto en mis anteriores tutoriales he explicado un poco más sobre esta resistencia de pullup Pero te comento que nos mantienen en un estado lógico de 1 Hasta que nosotros presionemos y este cambia a 0 Entonces acá debería ser a 0 igual a 0 Si y hasta, no, pero acá hay un problema, acá hay un error mío La 0 no es 1 Si, detallitos Y ya, aquí continuamos Ahora lo que voy a hacer aquí es Una vez que ingrese o presione Mejor dicho voy a colocar el comando Write cmd xlsd Borrar lsd Y luego eso lo voy a colocar por unos 5 milisegundos Si, creo que 5 milisegundos Y luego de eso que haga un while 1 Que no mantenga en un bucle Y aquí lo primero, los siguientes mensajes que aparecen en lo que dice Wells Kekcho Y aparece el primer carácter Y aquí es donde vamos a agregar el primer carácter Este es el carácter que yo estoy usando El que dice Wells En realidad uso dos Pero primero vamos con este Y acá está toda la información que nos da Vamos a copiar Y vamos a crear acá una constante Cons Sharp Nombre Wells Colchetes Y abrimos esto de acá Y aquí es donde pego el código Pero acá falta algo más Tiene que ser 0B Y agregar tres ceros 1, 2, 3 Para que esto sea de 8 datos 8 bits Igual en esta parte de acá 0B 0, 0, 0 Y una coma Acabo de hacer todo Pero si te das cuenta Hay un renglón Mejor dicho Una data Un byte más Que he agregado Y acá es el coma Coma 0 Y con eso ya estaría el carácter Es 5 por 7 Pero el último Agregamos uno más Que sería 8 Que es donde simplemente colocamos todo a 0 Punto y coma Y ya está listo El primer carácter Ahora este carácter Lo voy a grabar en una dirección Y lo voy a llamar Para eso acá lo voy a colocar Antes del borrar Le voy a colocar esta función Que dice LSDBrightChart Que run Lo llamo acá Le digo Welles Es el constante que llamamos Lo ponemos en la dirección 0 Punto y coma Lo voy a hacer antes del delay Ya acabo de colocar El primer carácter Acabo de guardarlo Y una vez que ingrese Voy a ponerle el siguiente mensaje PutRs XLCD Y acá va a decir Welles Ketchup Punto y coma Vamos a colocarle un pequeño Delay De unos 100 milisegundos Y acá voy a colocar el carácter Pero por eso pongo PutC XLCD Y acá colocó el dato O la dirección Donde está guardado En este caso Si dice 0 Es el número 0 También le colocó un delay De unos 100 milisegundos También Unoscientos A ver que tal sale Voy a compilarlo Y ver como funciona Hasta acá Está todo Ahora lo que voy a hacer Es grabarlo en un pic Ok Acabo de grabar El microcontrolador Ahora lo que voy a hacer Es encenderlo Uy ¿Qué pasó? Seteamos Aparece el mensaje Por un instante Y luego de eso Se corta Y no sabemos Que aparece Vamos a corregir eso Acabamos de ver Que hay un problema Entonces voy a corregirlo Primero que nada Voy a colocar acá Unos 500 milisegundos De repente es eso Y acá me falta algo El lcd Goto xy Colocar en la primera posición 0,10 Si mejor Voy a colocar un tiempo Más grandecito De 500 Y acá también voy a colocar El lcd Goto xy 1,0 Punto y coma Y listo Creo que hasta ahí Creo que el problema Es el cgram Cuando lo colocas Muy poco tiempo Como que borra Los demás datos Y no te deja Escribir No te muestra Los demás datos Antes de continuar Me acabo de dar cuenta Que acá también Faltaba el init Por Y el punto y coma Si no Nunca sabrá Cómo se configuraron Estos pines Entonces no habría manera De qué decirle Qué cosa Y acá también Le voy a colocar Por acá es un Lat D B Igual a 1 Para que se mantenga Encendido Aunque no No es necesario Ok Ahora sí Lo voy a cumplir Y lo voy a grabar Esto lo acabo de grabar Lo que voy a hacer Es encenderlo Y dice Pokémon GO Presiona Start Y acá ha tenido listo El pulsador RB0 Presionar Y aparece el Welketsu Con el primer carácter De Welketsu Ya está solucionado Ahora regresemos Con el programa Acabamos de solucionar El problema Ahora lo que voy a hacer Es agregar Otro if Donde vamos a afrontar PotRB7 Que es idéntico a cero Pues voy a mostrar El Pikachu Y para eso voy a colocar Un Bright SMD XLSD Lo vamos a borrar Este LCD Listo Por un tiempito De 5 milisegundos Para que no se note mucho Voy a colocar en el LCD GoTo XY Queremos colocar El primer Welts 1 En este caso Cuando ya lanza La Pokebola Y lo voy a colocar En la segunda línea En la misma posición Está el primero Y lo voy a llamar Put CXLSD Y voy a llamarlo Uno Pero no está grabado Todavía Entonces voy a agregar Los caracteres Y aquí están los caracteres Ya están listos Todos estos Los encuentras en el Excel Están tal como están No le cambio a nada Simplemente ya los Colocado más rápido Para ahorrar el tiempo Y aquí nos faltaría Agregar también Todos En realidad Vamos a agregar Todo de una vez Y listo Ya están grabados En el CG RAM Estamos grabando Cada una de ellas Cada uno de los caracteres Y ahora lo que sigue aquí Es Put LCD 1 Es Welts Primero Y vamos a colocar Un pequeño Delay Acá de unos No sé 100 milisegundos Y luego De estos 100 Que aparezca La Pokebola La Pokebola Vamos a colocar En una posición Gotu XY 0,1 En la 3 Aquí Y XLCD En la posición Que vuelve El número 3 Punto y coma Build También unos 100 milisegundos Esto quiero darle Como el efecto Que está lanzando Primero la Pokebola Cae Y luego vuelve A aparecer El Pokémon Luego de eso Voy a colocar Un LCD Gotu XY Y 1,5 Vamos a colocar En el 5 XLCD Y en el último Primero que aparezca Va a ser el Pikachu En el 4 Y acá también un delay Pero este le voy a colocar Un delay Más grandecito O no De 100 milisegundos Y al último Voy a colocar Acá un LCD Gotu XY 0,0 Y acá voy a colocar Un Put XLCD Eh No Perdón Esto no lo acabo Es Put RS XLCD Y acá voy a colocar Es Pikachu Y cuando sale En el Pokédex Dice Es Pikachu Y listo Y esto lo voy a obtener Por unos 1500 milisegundos Si Ahí está bien Vamos a compliarlo Y vamos a hacer la prueba Para ver si Realmente funciona Y luego de eso Agregar todos Los Los pulsadores Todos los pokémones Y listo Acabo de grabar el programa Listo Ahora voy a encenderlo Perfecto El primer mensaje Es el Pokémon GO Presiona Start Es el RB0 Presionamos Y aparece Welsketsu Y dice Pikachu De una vez Ah Es por este de acá Es el del Spicket Para grabarlo Lo voy a resetear Pokémon GO Otra vez Presionamos RB0 Welsketsu Y presionamos El RB0 RB7 Perdón Y dice Es Pikachu Un Segundo y medio Y listo Pero aún Sigue apareciendo acá Entonces lo que debemos hacer Es agregarlo Un borrar LCD De 5 milisegundos Para que Lo borre Y pueda Simplemente Desaparecer Y regresa solamente Donde decía Welsketsu Con el pequeño Welsketsu Ahora lo siguiente Ahora como habíamos dicho Hay que agregarle acá Un RIDE WRIDE CMD XLSD Y colocamos Borrar El SD Y un pequeño delay De 5 milisegundos Esto para que Vuelva a aparecer El pequeño Wels Nuevamente Y se muestre el solito Nada más Voy a copiar Voy a copiar lo mismo Voy a hacer lo mismo Porque en realidad Es bastante idéntico Esto Para tanto Volvasor Charmander Square Y todos los demás Lo único que sí Voy a agregar Es acá en esta parte De RB0 Acá me faltó Tris Bbits Punto RB7 Igual a 1 Tris Bbits Punto RB4 Igual a 1 Ahora acá está 7 5 4 Y 2 Entonces en el 5 Ya no va a ser este Pikachu En este caso va a ser Charmander Y es el número 5 Voy a copiar Aquí es 5 Charmander 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 6 Es Es Squirrel O Squirrel O Squirrel O Squirrel Y aquí voy a colocar el 7 Volvasor Tengo los 4 pokémonos iniciales Tanto Pikachu Volvasor Charmander Y Squirrel Cada uno de la misma manera Simplemente cambio Que al Put C Esto por ejemplo Para decir En que dirección se encuentra Cada Cada carácter Como pueden ver Y le he cambiado de nombre Simplemente que en vez de Pikachu Pues el Charmander Es Squirrel Igual 6 El Volvasor Y acá dice 7 Esto voy a compilarlo Y voy a grabar Y así es como quedaría El programa Vamos a ver lo que tal funciona Y si no necesitan Ningún arreglo Ninguna modificación Acabo de grabar el programa Acabo de grabar el programa Está todo listo Pongo el Pokémon GO Presionar Start Presionando el primero Y aparece el Welketsu Uh, en verdad Faltaron estos Siempre me olvidé Resetearlo Y presionar Start Rv0 Y aparece el Welketsu Activamente El Rv7 Es Pikachu Bien Siguiente Es Charmander Siguiente es Squirrel Y por último Es Volvasor Y como pueden ver Todo funciona correctamente Nos aseguramos que al gusto Y con esto Pueden cambiar los tags de carácter Pueden colocar lo que se quieran Hacer otro juguito Agregarle más Que peleen Que jueguen Agregarle muchas cosas Eso ha sido todo Como este tutorial Ha sido un poquito largo Pero Ha sido bastante bonito La verdad Me ha gustado Como lo he hecho Así que no se olviden Suscribirse Compartirlo Darle like Y Nada Gracias por verlo Chau chau